Esto ya viene circulando de hace unos cuantos días y en las últimas horas cobró forma, pero lo importante es tratar de poder consultarlo, chequearlo. La versión dice que la Secretaría de Comercio de la Nación va a lanzar en los próximos días una canasta de precios justos para comercios de cercanía, que estaría integrada por más de 100 productos que mantendrían un determinado precio hasta el 15 de julio próximo. Estamos en contacto con Fernando Sabore, titular de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Sabore, Farage, Jabralo saluda, buenas noches. Hola Farage, buenas noches, gracias por llamar. Gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Usted tiene alguna información sobre esto? Más allá de las versiones, si yo estoy al tanto de esta versión o por lo menos de este trascendido, entiendo que usted también lo está, pero el llamado apunta fundamentalmente a poder consultarlo como un actor en el del que es de una de las partes que tendría que formar parte, valga la redundancia, de esta canasta de precios justos de comercios de cercanía. ¿Ustedes tienen alguna data en firme, Sabore? Mire, hace unos 40 días atrás yo me comuniqué por mensaje con el secretario de Comercio, con Matías Tombolini, un poco manifestándole la preocupación de estas diferencias que se marcan con el tema del aceite, con el tema del azúcar, en precios justos en el hipermercado y en nuestros comercios que tenemos que venderlo mucho más caro porque lo pagamos mucho más caro. Lo que me devuelve el secretario es que se pensaba armar lo que habíamos pedido hace tiempo, una canasta de cercanía, ¿cierto? En un principio se había hablado de 40 productos y bueno, después es como que transcurrieron los días y hace unos días atrás, por decirles, hace una semana, a través de ustedes, de los medios, nosotros nos vamos enterando de que se lanza una canasta y que la verdad que nosotros no estábamos ni enterados. Entonces, obviamente que le envié un mensaje preguntándole de qué se trataba porque no estábamos enterados de nada. Bueno, al momento me llamó un funcionario que el día viernes de la semana pasada estuvo en mi negocio, compartimos un café y una reunión donde me explicó un poco el funcionamiento de este programa, son 108 productos, que se va a lanzar el día primero de junio. Es decir, el jueves sería. Que hay, claro, que hay, digamos, unas 60 marcas que tomaron el compromiso, que más o menos son unos 6 o 7 mayoristas, digamos, los más conocidos que van a tomar la responsabilidad del abastecimiento, porque en esto entienda que nosotros el 80% de la mercadería que vendemos se la compramos a los mayoristas. Entonces, ya este formato de programas, si usted recuerda, en esta gestión la primera fue que lo intentó sacar fue Pablo Español, que decía que la mercadería tenía que venir solo quedada con el precio y nunca lo logramos conseguir. Y después Fleti con 60 productos, que después de 20 días del lanzamiento logramos conseguir solamente 17 en los mayoristas. Entonces, ya le diga, digamos, venimos de una experiencia de frustración, ¿cierto? Así que, bueno, nada, es como que si la herramienta que nos brindan, en principio lo que pedimos son dos cosas. Primero que esté el abastecimiento, porque ya lo sufrimos en las veces anteriores. Y por el otro lado, las reglas claras. Si bien hay una lista donde dice cuánto tenemos que vender el artículo, el producto que sea, también que haya una lista para saber cuánto lo tenemos que pagar. O sea, una regla clara. Y fundamentalmente, bueno, que esos precios que nos dan para vender, estemos a la altura de la competencia de lo que es un hipermercado, ¿cierto? Es decir, ustedes lo que están pidiendo, no sé si tienen que tener esto, marcas ya definidas, en base al pedido que hacen ustedes, digo, pero que supongamos que es uno de los tantos ejemplos que suelen circular para aquellos que vamos al comercio del barrio y también estamos atentos a lo que pasa en las grandes cadenas en las que está Precios Justos. Es, por ejemplo, cuánto es el precio del aceite, por ejemplo, de girasol, y la fenomenal diferencia que se encuentra un negocio de barrio que va y compra un distribuidor. Digo, ¿ustedes lo que están pidiendo o por lo menos es que los precios tengan cierta homogeneidad y también haya una correspondencia en las marcas que se comercializan? ¿Esto cómo fue lo que le contaron, Sabore? Bueno, digamos que uno de los que usted me dio el pie a comentar es el tema del aceite. El aceite de girasol de litro y medio, digamos de las marcas más conocidas, en un hipermercado en Precios Justos, si es que lo encuentra, lo va a pagar 460 pesos. Esa misma botella de ese mismo calibre, que ellos lo venden en 460, nosotros lo tenemos que pagar de costo 950. Más nuestra rentabilidad, nos vamos a 1.100 pesos. Entonces, imagínese, Fala, que usted va a un hipermercado y logró conseguir una botella de aceite a 460, después viene a mi negocio y yo se la quiero cobrar 1.100, la verdad que muy feliz conmigo no se va a ir, ¿cierto? Entonces, estas son las discusiones que presentamos. Digamos que ya esta semana vemos que se está regulando el precio del aceite en los mayoristas. Fíjese que de 950 pasó a costar 500 pesos. El tema es que ahora estamos complicados con el abastecimiento. Pero según lo que estuve hablando con algunos responsables directivos de algunos mayoristas, nos prometen que esto se va a regular, ¿cierto? Ahora, Sabore, cuando usted pone este ejemplo, ¿no? De que para comercializar un aceite de girasol, litro y medio, usted lo compraba a 900 y ahora en determinados distribuidores ya están a 500. Entonces, digo, ¿quién fue el que marcó la diferencia? ¿La empresa productora al venderle al distribuidor o fue el distribuidor que hizo el margen fenomenal de diferencia? ¿Usted dónde sospecha que está la diferencia? No, mire, la verdad que no. Para poder señalar, decirlo de alguna forma, quién es el responsable, yo debería tener facturas como para poder ver quién es el que estuvo abusando o cómo fue que se manejó tan mal durante tantos meses este formato comercial, ¿cierto? Pero sinceramente no tengo. Usted sabe muy bien que si yo sé y tengo una factura, no tengo pelos en la lengua de decirlo. Pero yo, es más, muchas veces que estuve reunido en la Secretaría de Comercio con Tombolini y le dije, ¿por qué yo tengo que pagar? Yo y mis colegas, 950 y el hipermercado lo vende 460. Según ellos me dicen, hay 28 millones de litros de aceite de girasol subsidiados, del cual el 50% va para el hipermercado y el 50% para el comercio de proximidad. Pero yo lo que le decía, pero a nosotros no nos llega. O sea, alguien se está quedando con la diferencia. Pero más que eso no puedo decir porque no, no, sinceramente no, no. ¿Para qué decir es el responsable el mayorista o es el responsable quien produce el aceite? Si yo no lo sé. Lo que yo puedo decir es que, como se lo dije en ese momento a Tombolini, venía a mi negocio, es más, he llevado facturas de distintos mayoristas mostrándole el precio que nosotros los pagamos. O sea, yo lo que pretendía es simplemente que ellos vengan a revisar la cadena comercial. Estamos hablando de tres eslabones. Nosotros, los mayoristas y quien produce el aceite. Bueno, revisame la boleta. Empezá por mi negocio, revisame la boleta, fíjate cuánto lo vendo, pero después con mi boleta anda el mayorista y preguntale por qué me lo vende así. Seguramente que el mayorista, si es que lo está pagando a un precio acorde caro para vendérmelo caro, no va a tener ningún problema en mostrarle el abuelo también. O sea, es tan difícil encontrar la cadena. Sí, sí, es una cuestión de búsqueda y aplicarse. Una cuestión de coyuntura, Sabore. La marcha de los precios, que pegó un salto fenomenal a fin del mes pasado con las corridas, así que, ¿siguen subiendo cada vez que recibe un producto, ese producto viene con un precio nuevo, Sabore? Yo lo que veo que parece como que las empresas, que tal vez hace un año y pico atrás, cuando hablábamos de un aumento o cuando íbamos a un mayorista y nos encontrábamos que un artículo aumentó, el salto que era, era de un 3 o un 4%, ¿cierto? Que no es poca cosa, pero bueno, digamos que uno, si es un 3 o un 4, capaz que hasta uno piensa, bueno, dejo una semana más el precio viejo y trató de generar más ventas y... Bueno, pero el tema es que parece que ahora las empresas o los mayoristas, no sé quién, pero quieren que los comerciantes y fundamentalmente el consumidor naturalicemos que cada vez que hay un aumento sea de un 10, un 12, un 15%. Entonces, si uno evalúa lo que fue la inflación de, según el INDEC del mes pasado, en alimentos fue un 10,2%. Entonces yo lo pienso de esta forma, soy un empleado, voy a quien me da trabajo y me paga 100.000 pesos y al otro mes voy y me dice, mirá que no te voy a pagar más 100.000 pesos, te voy a pagar 90, ¿eh? Y bueno, y al otro mes me voy de vuelta y me va a decir, mirá que ahora no te voy a pagar más 90, te voy a pagar 85. Y eso es lo que está pasando, no es que el empleador pague menos, pero es lo que está pasando con la inflación. O sea, todos los meses le está comiendo parte de la fortaleza de su sueldo a cada trabajador. Por eso es que uno evalúa del primero al 15 cómo es la conducta de compra del cliente, cómo es la venta, cómo es el pago, y después del 15 parece que es fin de mes. Después del 15 uno cambia todo, o sea, cambia el panorama de la venta, ya no buscando la primera marca, sino comprando hasta donde alcanza el bolsillo, de que el pago ya no es ni efectivo, ni débito, ni transferencia, sino utilizar una tarjeta de crédito. O sea, todas estas cosas uno las palpa todos los días en un barrio con clientes, ¿cierto? La última, Sabore. Dando por sentado que Precios Justos Barriales, por lo menos el nombre que está circulando, se presenta el próximo jueves. Esto va a ser en un encuentro, en una reunión de la que ustedes van a tomar parte. ¿Ustedes tienen alguna información de cómo se va a hacer este anuncio y a partir de qué día ustedes van a tener disponible en los distribuidores mayoristas estos precios, estas ofertas para poder luego volcarla a sus clientes? Bueno, esto es lo que digamos que nos causa un poco de preocupación porque normalmente cada vez que se lanza un programa, estos más allá que hayan fallado, siempre tuvimos una convocatoria, siempre nos reunimos y pudimos inclusive poder revisar sanamente, ¿no? Para construir la lista de los artículos que iban a estar. Pero esta vez, en principio, lo que tenemos hasta el día de hoy es las marcas que van a participar, los mayoristas que son los que nos van a proveer, pero no tenemos lista de precios, no tenemos ya la lista fundamental en qué artículos son, o sea, nada. Y no creemos que ya podamos llegar a ninguna reunión porque si no hemos sido convocados hasta el día de hoy, más allá de lo que me explicó el funcionario, con buena voluntad, seguramente el día jueves será el lanzamiento, mañana es miércoles, así que si hasta ahora no nos han convocado, será que lo lanzarán en el programa y después veremos a ver si los mayoristas tienen la mercadería para abastecernos. O sea, no sé, tal vez yo lo vea un tanto apresurado, ¿cierto? Pero yo, no sé, soy del armado de pensar una ingeniería en todo esto para que todos los colegas lo puedan tener, ¿cierto? Pero bueno, uno acepta y ve esperando de que no fracase, ¿no? Porque fracasar significa perder venta para nosotros. Y creo que en esto va a tener mucha responsabilidad el gobierno de poder, de tener que negociar con las determinadas empresas, así como negoció para el hipermercado, bueno, ahora va a tener que negociar para un porcentaje importante que somos también los que abastecemos alimentos en el país, ¿cierto? Entonces me parece que el desafío es más grande cuando se habla de que hay que controlar, sí, controlen los mayoristas, porque si los mayoristas logran y controlan las empresas, porque si el mayorista tiene el precio, nosotros lo compramos, lo traemos, lo ponemos en la góndola o quien tiene una estantería, le ponemos el precio y lo vendemos. Nosotros necesitamos vender. Esta es la única realidad del comercio de proximidad, Farla. Bien. Fernando Sabore, titular de la Federación de Almazaneros de la Provincia de Buenos Aires, gracias por estar con nosotros en Punto de Referencia. Siempre es un placer hablar con usted. Buenas noches.